Con la doctora Soraya Narváez conversamos sobre cursos y capacitaciones en Verte Bien. Exactamente Roxana, tiempo de capacitarte primero, de capacitarme primero para también poder capacitar. Está bueno siempre actualizarse, esta medicina que practico es una medicina que avanza realmente a pasos agigantados, como lo decimos siempre, siempre tenemos novedades, siempre queremos traer lo mejor para nuestros pacientes que confían en nosotros. Y bueno, la propuesta de capacitar también está buena porque en realidad la docencia te exige de que vos tengas que leer un poquito más, que te tengas que preparar un poquito más porque el speaker tiene que saber responder todas las inquietudes de los alumnos, que en este caso son médicos y sobre todo cuando se trata en la zona de médicos que realmente son excelentes, médicos idóneos que están preparados, es doble la responsabilidad de poder enseñar, enseñar bien, pero también yo siempre digo esto es como un dar y tomar, digamos, porque vos enseñás pero estás aprendiendo a la vez de tus colegas y esto es algo sumamente rico. ¿Cómo fue lo de Buenos Aires? En Buenos Aires estuve dos fines de semana, prácticamente de seguido, primero con una invitación de laboratorios MERS, en donde lo que estuvimos viendo es todo lo último, por ejemplo en Radies, que es hidroxapatita de calcio, que es un producto que entraba al país, dejó de entrar e ingresó nuevamente, Belotero, que es un ácido hialurónico que lo estoy utilizando muchísimo, sobre todo me gusta uno que se llama Balance, que se utiliza para las rítides, esas arrugas peribucales que están sobre el labio, que nosotros por ahí le decimos como en código de barra, porque asemeja al código de barra de los precios de los supermercados, que eran muy difíciles de tratar. Bueno, con este producto realmente estoy fascinada y los pacientes, lógicamente también, porque los resultados son fabulosos. MERS trajo todos estos productos y no solamente va por el rostro. A ver, nosotros logramos rejuvenecer, logramos embellecer con técnicas excelentes, ambulatorias, con resultados naturales y realmente sorprendentes. El rostro, fuimos al cuello, fuimos al escote, fuimos al dorso de manos y hoy también se están utilizando estos productos para, por ejemplo, tonificar la piel del abdomen, que a veces hay mucha flaccidez para la parte subglútea, para la cara interna de las rodillas, la cara interna de los brazos también realmente, se logran excelentes resultados en el cuerpo. Rejuvenecimos el rostro y hoy vamos por el cuerpo. Luego corrientes. Luego estuve en corrientes también, antes en el Congreso de la SAT, que es la Sociedad Argentina de Dermatología. Bueno, viendo también un popurrí bastante variado de disertantes y de temas, fue un congreso muy rico. La verdad que no hay nada que envidiar a los congresos de afuera. Y bueno, hemos visto mucho y los tensores o de sustentación, que es algo que también estoy utilizando, con técnicas sumamente novedosas y que realmente los resultados ayudan a lo que nos estaba faltando.